hemos venido a una zona tenemos un río al lado tenemos una especie de playa pequeñita aquí donde podemos estar y por mucho que la cabeza me diga que tengo el recurso cerca que es el agua y que tengo esta zona plana donde yo podría acampar no podemos hacerlo aquí por varias razones primera por la cantidad de mosquitos que voy a tener segunda la cantidad de humedad y tercera y mucho más importante la posible crecida del río es decir no necesito que me esté lloviendo encima para decirme puede crecer el río sino que yo puedo estar acampado aquí al sol y que 3 4 8 10 kilómetros más arriba caiga una tromba de agua y toda esa agua se desplace por el río y a mí se me lleve que haya una crecida importante aunque no me esté lloviendo encima entonces en los cauces de los ríos cerca 8 10 metros de un río no se puede acampar hay que buscar una zona elevada está bien tener el recurso cerca pero nunca acamparé al lado para los que no os creáis el tema de las crecidas de los ríos nada baja solo un poquito de agua fijaros esto es material que flota en la superficie del agua y que se queda atrapado en las ramas fijaros a qué altura está mido metro ochenta imaginaros la crecida que ha tenido este río casi dos metros de crecida